El programa de las mañanas que siempre te acompaña. Mañanas con Lani. Buenos días, muy buenos días, buen día, buen día, buen día, mi gente. Hoy vamos a hablar de un tema que todos aquí en Colombia están hablando, que es de la novela La Reina del Flow. ¿Sabe por qué? Porque mi invitada de hoy, pobrecita, murió esta semana que estoy aquí con John López, que es nuestra invitada. Mucho placer en tener aquí con nosotros hoy y estoy súper feliz por haber aceptado nuestra invitación y también para decir cómo es morir. Hola Milanda, hermosa, muchísimas gracias por haberme invitado en tu programa. Nosotros que estamos felices. Mucho placer para todos, muy buena energía, bendiciones. ¿Qué se siente morir? Muy malo. Yo no sé cómo conseguimos esa entrevista porque ya saben que Marlene ya está muerta. Bueno, que Johanna nos va a contar qué pasó. Pero antes de contarnos, hablo un poquito de este personaje. Vamos a empezar hablando con Johanna, nuestra invitada de hoy. Porque ¿cómo empezó esa carrera de actriz? ¿Con cuántos años? ¿Por qué decidiste que sí eso quería hacer por toda la vida? A ver, Lani, yo realmente, yo siempre quise ser actriz desde muy pequeñita, ¿no? Desde muy niña. Cuando estaba pequeña, actuaba con mis hermanitos, con mis primos. Ponía los sacones de mi mamá, modelaba. Siempre estaba como en función de eso. Ya realmente, hace como 14 años, me picó como el bichito de la actuación. Empecé en las profesionales. Realmente empecé como modelo de televisión. Pero bueno, pasó algo ahí que ya empecé como a ser mi pequeño personaje, mi primer personaje. Entonces, que fue muy corto. Y realmente ahí empecé. Ya después empecé en padres e hijos. En ese tiempo estaba separada. Y entonces, volví con el papá de mi hija. Y entonces, desafortunadamente, tuve que dejar, por el lapso, como de unos tres años, mi carrera. Y volví, la retomé. Y bueno, desde ahí han pasado muchas cosas. Muchas bendiciones en mi vida. Y como cada proyecto que tú... No hay proyectos pequeños. Cada proyecto es como un peldano. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos con la bendición de Dios. Y para allá vamos. Ah, qué bonito. Pero entonces vamos a hablar un poquito de Marlene, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo fue? ¿Fue el pasivo de un casting para poder conseguir este papel? ¿O tú fuiste invitada para hacer? No, a ver. Casting, casting. Porque la vida de actor es eso, todo el tiempo, ¿no? Casting, casting, casting. Por ahí sí creo que es para uno, es para uno. Ese personaje era para mí. Sí, también es verdad. Una noche, mi madre ayer llamó como a las once y media y me dijo, Joa, necesitan que envíes ya un casting, no videocasting, sino un casting. Algo que ya tengas, ya ha hecho. Entonces lo envié y les gustó. Y al otro día ya estaba grabando en La Reina del Toro. ¡Wow! De verdad que cuando es para uno, es para uno. Es para uno. Nadie se compita lo que sea, en el amor, en lo que sea. ¿Y cómo fue trabajar con toda esa gente? Como con Charlie Flow. Porque tú vas, estuve ahí con él, de frente, hasta te mató. ¡Ey! Y acordate que tenés dos días para entregarme el resto del billete. Y por cada hora que te pases, sube el precio, mi amor. Sí, me mató. No, maravilloso. O sea, cada proyecto es una experiencia. Cada persona que lo conozca en un proyecto es una bendición. Que dan muy buenas amistades. Es maravilloso. Y trabajar con Carlos. Carlos es una persona, un ser humano muy bonito. Carlos, ¿porque Charlie? Charlie, no. Carlos es una persona muy bonita. Pachito, todos son personas muy bonitas. Producción, me trataron súper bien. La verdad, la pasé muy bien en la producción. Cuenta a nosotros cómo fue grabar esa parte de la muerte. De recibir un tiro en la cabeza. La verdad, la verdad no fue tan traumático para mí como actriz. Más bien estaba más como actriz tratando de, digamos, de hacerlo mejor para que Marlene tuviera... A ver, cuando fue a ver el disparo de Marlene, yo tuve un entrenamiento. Por ejemplo, cuando fue la muerte realmente de ella. Un entrenamiento donde a mí me estaban enseñando cómo deberías actuar y cómo son los movimientos específicos. Y la caída. Y la caída. Entonces, digamos que yo no estaba pensando tanto si estaba, si no estaba muerta, si no. Sino más bien pensando que todo saliera a la perfección. Gracias a Dios, me felicitaron. Le dijeron que lo había hecho muy bien. Tuve una caída, como vieron, bien. Entonces, estaba pensando como más en eso, como todo el tiempo. Y finalmente, pues, Marlene no sabía que se iba a morir. Entonces, digamos que nunca hubo como ese trauma, post-trauma como actriz. Y el maquillaje. Maravilloso, maravilloso. Porque quedó perfecta. Miramos aquí las fotos y se ve la perfección de que de verdad, él tenía un tiro. Perfecto, ¿no? Todo el mundo en producción me miraba. Y, ay, ¿qué pasa? Yo me miraba y me parecía genial. A mí me decían... ¿Cuánto tiempo para hacer este maquillaje? Como dos, casi tres horas. ¡Wow! Y me decían que si no sentía miedo cuando me miraba como el espejo. Pues, yo decía, no, me sentía... Sentía una satisfacción tan grande de que haya quedado como tenía que quedar. Siempre como pensando más en eso, en todo lo que tiene que ver el contorno de mi trabajo. Entonces, en ningún momento me sentí como que estoy muerta, sí me veré muerta. No, todo el tiempo estuve en función de que todo saliera a la perfección, que saliera como tenía que salir. Ay, super. Entonces, pero ya hablamos de Marlene. Entonces, ahora yo quiero hablar de una... Que yo no sé, yo no entiendo si es una película o si es una serie, porque yo sé que después ustedes van a ser como una serie web. Es que Retenidos. Retenidos. Cuéntanos un poquito de esta... ¿Es una película o una serie? ¿O va a ser los dos? Va a ser los dos. Ah, va a ser los dos. Tú no estaba mal. Las dos, las dos. A ver, Retenidos es una película en la que tengo muchísimo amor. Se hizo con amor realmente. Es un grupo de amigos y colegas que nos reunieron, nos reunieron, digamos así, nos convocaron. Y a ver, hay muchas anécdotas de esta película. Fuimos a grabar fuera de Bogotá, incluso yo cocinaba. Entonces, nos turnábamos para cocinar. Bueno, nos turnábamos, bueno, no, casi siempre éramos, nos tocaba a los mismos, todos. Entonces, se cocinábamos, dormíamos en carpas porque la locación donde nos tocó grabar era una casita muy pequeña y donde no cabía todo el grupo. Entonces, nos tocó dormir en cambio. Esa noche llovió muchísimo, muchísimo, muchísimo y nosotros estamos durmiendo como en una barranquita, como en un barranquito, digamoslo así. Entonces, en cualquier momento decíamos, esto se lo llevó el agua, esto, un rayo, o sea, fue bastante tenebroso, digamoslo así. Pero bueno, esa noche nos dedicamos a hacer bromas, entre los compañeros, reímos mucho, disfrutamos mucho. Ahí tengo un personaje de una nena que tiene problemas psicológicos, algo así. No es loca loca. Ella finalmente no es loca, sino, bueno, eso es un cuento, pero digamos que sí, el personaje ya está... ¿Y de qué se trata la serie, la película? Eso es de post-conflicto, trata mucho el post-conflicto y entonces, y... Entonces, miramos ahí los imágenes. Es que tampoco quiero como contar mucho porque, pues, el trailer, sí, ven en el trailer, pero también, pues, me gustaría más que contar que también se lo pudieran ver en su momento para no contar toda la historia. Y en mi personaje tengo un semidesnudo que fue de casi desnudo. La sensación de balance ahí. Y, bueno, una loca, ella tiene muchos problemas, ella quedó muy mal, tiene un esposo que la cuida mucho, que la quiere por sus problemas. Bueno, tengo un semidesnudo que fue muy bien cuidado, con mucho profesionalismo, me sentí muy cómoda. Lo hicimos solamente la producción, director, como cuatro personas, ni siquiera los mismos actores, confieso, estaban ahí. Simplemente después ya, con la magia, pero nunca estuvieron ahí mirando esa escena. Ellos se dieron cuenta cómo estaba desnuda después de que vieron la... La escena como tal, el trailer, pero sí, muy bien cuidada, me sentí súper bien, en ningún momento, tuve ningún problema con eso. Entonces, ahora vamos a hablar de Entre Puertas. Oh, Entre Puertas. Entre Puertas. Entre Puertas es un corto que llegó a mi vida... ¿También fue por un casting? Sí, por un casting. Irónicamente, es un casting donde tengo un hijo como de 25 años, y entonces, cuando hice el casting, no daba con el casting por el hijo. Pero, sin embargo, me dieron, bueno, Joan, no sé, en caso de algo, cambiamos tu look, hacemos alguna... ¿Algún... lo que hacen en el... El maquillado. El maquillado y cambiamos, y sin embargo, siempre era complicado. Yo, la verdad, daba por hecho que ya no iba a pasar nada. Entonces, bueno, cuando de pronto me llaman y me dicen, Joan, quedaste elegida, y la verdad que somos sinceras, quedaste elegida por talento y no por perfil. Mejor aún. Sí. Escucharon una cosa de eso, pero como es un premio. Sí, porque mira, mira que un lócoma actor, cuando uno le dicen, se ve muy bonita... Ah, un lócoma actor. Pero un lócoma actor, es que sabe jugar, que digan con el cabello, con la cara, con el cuerpo... Pero más que la belleza, es más como el talento. O sea, más que ser admirada por la belleza, es más cuando te dicen a ti esa clase de comentarios que hicieron. Por ejemplo, que te digan entre puertas, te elegimos por tu talento y no por... Talento, me pareció maravilloso, yo decía eso, para eso trabajo, es mi talento. La belleza va en un segundo plano cuando uno tiene esta profesión, ¿no? Eso de pronto cuando uno empieza, que está más pendiente de ese tipo de cosas. Entonces, nada, entonces al que me tocó de hijo, también Sebastián, también le dijeron lo mismo. Y tú no deberías ser el hijo de ella, pero también por talento. Porque, pues, era un... Ahí uno tuvo que envejecer, y otro que envejecer. Sí, ahí también le tocaba a un niño más pequeño, era como un niño más o menos de 8 años, más o menos, sería para ser yo la mamá, o al contrario, la mamá mayor para que él fuera el hijo. Pero nada, ahí nos juntaron, me encontré con un amigo, no sabía que él iba a ser mi esposo. Íbamos a conformar una familia y resultó siendo mi amigo. Y entonces, nada, fue fenomenal porque, pues, había mucha energía, ya nos conocíamos y hicimos un muy buen equipo de trabajo. Es una... de una... de una ama de casa. Ella también trabaja, ¿no? Pero es muy ama de casa. Entonces, trabaja, ama de casa, está pendiente de su hijo, está pendiente de su esposo, pero siempre la minimizan, nunca están pendientes de ella. Y desafortunadamente... Desafortunadamente... Tranquila, que después corta. Desafortunadamente... No, perdón, es que tengo mi mejor amiga, ya, dándome caritas, te quiero, Gina Arbel. Yo también te quiero. Pero después vamos a hablar de esa relación entre las dos. Entonces, ¿en qué iba? Me distrajo mi mejor amiga. Y termine esa mejor amiga y cortamos. Vale, ¿qué, qué, 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 la relación de la mamá con alguien o no... Ah, no, eso, eso sucede mucho en las familias del mundo, diría yo, donde la mujer no necesariamente tiene que ser golpeada para ser minimizada. Es tan fácil de pronto sentirse... No, pero las palabras duelen mucho más a uno. Las palabras y los gestos. Entonces, ella tiene una familia, Elena tiene una familia que nunca valora lo que hace por ellos. Siempre ella está ahí, es un mueble más. Y nada, ella decide con mucha fortaleza irse, alejarse de ellos para poderse dar un tiempo. Y me parece una mujer muy fuerte, porque no necesariamente toca vivir los golpes en una casa o vivir situaciones que parecerían más traumáticas, pero esto es traumático. Y le pasa a muchas mujeres colombianas y muchas mujeres del mundo que son maltratadas por sus esposos y su familia. ¿Será porque está pegando, porque está hablando, por los gestos que hace, por la insignificancia, no? Que como... Eso de parecer que son objeto en la casa también duele demasiado. Y otros como también que trata como si fuera la empleada de la casa. La empleada, totalmente la empleada, o sea... No devuelve ningún tipo de sentimiento, no le muestra o transmite amor, pero me hace eso, me hace eso, 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 como si fuera un favor. Tú estás aquí para hacer eso. Exacto. Por ejemplo, Elena tiene una escena donde está de cumpleaños y el esposo. Y se apuesta mucho con muchos hombres, nunca tienen una fecha especial. Haga como yo, aviso una semana antes. Yo ya empiezo. Hace, 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 hace de rique. No olvides mi cumpleaños que el día está, la fecha está. Yo ya empiezo una semana antes, eso por el miedo. ¿Qué rique? ¿Quieres estar de cumpleaños en una semana? ¡Eh, eh, eh! Yo soy de estas, pero vamos a pedir... Mañanas que siempre te acompaña. Mañanas con Lani. Acción. Bueno, ya volvimos y aquí ahora vamos a hablar sobre modelo. Porque tú también comenzaste como modelo, todo eso. Vamos a mirar unas foticas ahí de cuando eso todo empezó. Entonces tú haces catálogos y también videos para cantantes. Sí, sí. Yo empecé realmente en televisión, como te decía inicialmente, sino que dibují muy rápido como modelo de televisión. Pero bueno, ahí ya mi incursión fue realmente como actividad desde el comienzo. Capítulo, pues, muy pequeño, pero bueno. Pero sí inicié inicialmente como modelo de televisión. Claro que sí, hago catálogos. Hace poco hice un catálogo de fajas, hago catálogos. Hice un catálogo también para Washington de gorras, de cachuchas. No sé cómo se dice en otro lado. Gorras cachuchas. También hice un catálogo para ellos en Washington de ropa deportiva. Y así, hago fotos, catálogos. Videos. Videos musicales. Tengo, en las redes tengo dos videos musicales. La producción del video la hice yo. Entonces, nada, como actriz, como modelo. Y entonces como productora también. También hice la producción de los videos. Y ahora vamos a hablar de la llamada. Oh, la llamada, la llamada, la llamada. La llamada fue muy fuerte. La llamada es un corto que dice... Te consumí muchísimo. Cortometraje. Era una nena que estaba... Bueno, inicialmente cuando se empieza, no parece que ella estuviera mal. Entonces ella empieza a recibir una serie de llamadas. Y normal, normal, normal. Cuando ya va pasando el tiempo, ella empieza a escuchar voces. Que le dicen, mira, revisa tu vida. Tú sabes quién es tu esposo. Bueno, con tal de que esto va pasando, pasando, ya digamos, en el mismo corto. Y nos damos cuenta, o se van dando cuenta, que las llamadas y las voces que ella está escuchando son de su imaginación. Está muy trastornada y todo lo que pasa se lo imagina a ella. Entonces ella, de pronto, ahí tiene una escena, o tengo una escena, porque ella me involucra a mí, no solamente al personaje. Tengo una escena muy fuerte donde en ese momento el esposo del personaje está obligándola a tomarse unos medicamentos que aparentemente pareciera que le está haciendo mal, pero es que se da cuenta que le está haciendo bien. Pero es una escena muy fuerte donde hay golpes, donde hay manoteos, donde hay malditos, muérete. Y fue muy fuerte. Y sí, la verdad, sí, queda uno bastante... ¿Cuándo terminó la cinta? ¿El personaje salió de ti o no? ¿Cómo quedó ahí este dolor, ese trauma? Difícil. ¿Por qué es complicado ser un personaje? No, es complicado. Uno se mete mucho en el personaje, como siempre he dicho, uno le presta el cuerpo a su personaje. Que a mí me dicen, no, pero si a ti te ha pasado. No, a mí no me ha pasado. Yo no voy a hacer, a meter, digamos, a aportar un personaje lo que a mí me ha pasado. Jamás lo he hecho. Porque a mí me decían en un corto, yo, pero si a ti te ha pasado algo que supieron de pronto de una relación. Y yo decía, no, yo no lo hago. Porque es que es una cosa soy yo y otra cosa es Elena. O otra cosa es Sofía y otra cosa es Marlene. O sea, los personajes ellos mismos van sacando sus propios, digamos, su propio, su parte psicológica. Digámoslo así. Entonces cada uno va aportando, va aportando. Entonces, digamos que siempre uno, obviamente, se mete en el cuento y más sobre todo en estas escenas tan fuertes. Sí, cuesta un poco, un poco. Me trajeron agua, todos estaban así. La tensión. La introducción, ¿no? Quedaron así. Porque la escena fue muy fuerte, o sea, fuerte. Quedaron así. Como que, adiós. Y yo después ya, me traen agua, por favor. Estoy mal. Bueno, listo. Volvimos. Oye, pero ¿cómo se está riendo? Es lo que le acabo de pasar. Entonces, nada, pero sí, fue una escena, un corto muy bonito. Me aportó muchísimo en el sentido actoral. Porque fueron cargas emocionales muy fuertes y eso, no creas. No es malo. No soy vasoquista, pero no es malo. No, está bueno, pero tampoco está malo. Estábamos en el blog anterior, estábamos hablando de pasiones, de momentos. Pero ahora vamos a hablar de amor, amor de verdad. ¿Quién son sus verdaderos amores en tu vida? Ay, no, tengo muchísimos amores. Bueno, primero que todo, Dios vive en mi corazón. Yo siempre he dicho que Dios tiene que existir en uno. Con todo respeto, porque también he ido a iglesias. Pero no solamente he sido una iglesia y encontrar a Dios allá. Dios no se encuentra en ninguna parte. Dios está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Vive dentro de nosotros. A Dios se le pide en todas partes, donde estés, en el carro, en la calle, en la cocina, donde estés, en la sala de tu casa. Porque vive dentro de ti. Entonces, primero que todo, el amor de Dios y que me ha permitido siempre salir, salir de todas las situaciones, digamos, porque como todos los seres humanos tenemos situaciones difíciles. Y también, digamos, con la bendición de él, gracias a Dios, todo va hacia adelante, va a proyectar. Y él sabe lo que es mejor para nosotros. Por ejemplo, cuando pasa una cosa y uno empieza a pelear, pero yo quería que no se... Tranquilo, porque no era para usted, porque tal vez iba a pasar algo peor, entonces mejor que no. Y uno queda con rabia. No te quita, te está dando. Yo misma ya peleé con él varias veces por eso. Hasta entender que no, si él no quiere porque aún no es la hora o no es... No, no es la hora. No llega el momento. Son perfectos. Son perfectos. Pero uno empieza a entender como un año, dos, tres después, ¿no? Exacto. Y es que amar a Dios es como cuando tú tienes una traga así y ir por alguien, o sea, un amor, como... Lo amas, lo amas y vive dentro de ti y lo adoras y lo elogias y le dices que tan hermoso es que esté en tu vida y lo importante que es para ti. Entonces, Dios, ante todo, mi hija hermosa, Andrea, te amo. Tengo tres hijos, que es mi hija, humana. Y tengo mi gato, Ton, duermo con él, lo confieso. Tengo mi perrita, que también la amo, es mi otra hija, también duermo con ella, lo admito. O sea, para ser hogar, por favor, yo sé que tengo que tomar ciertas... Y ya que estamos hablando de amor, entonces vamos a hablar de una otra palabra que es casi lo mismo que amistad. Uy, amistad. Amistad, amistad es... Bueno, amistad es relativa. Realmente la amistad es relativa. Porque hoy también, lo mismo que pasa en las relaciones, es este dos tipos de amistad, ¿no? Una que quiere estar contigo, porque tú te puedes ayudar en algo, que como aprovecha de algo, o una amistad verdadera, que también hoy está difícil de encontrar. Porque siempre alguien quiere ser amigo por alguna cosa, porque tú te puedes, o por plata, o por algo en el trabajo. Hay que llevar ventaja. Eso no es amistad. Bueno, realmente, yo he tenido muy buenas amistades en el transcurso de mi vida. Mi Dios me bendijo con muy buenas amistades. Como también he conocido en momentos que se conocen las amistades, ¿no? En momentos no tan de vacas gordas. Entonces, donde puedes contar a los amigos, a los amigos, a los amigos. No, 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 no hay esos momentos que sabemos quién son de verdad. Pero bueno, realmente, de ahí vas haciendo un filtro y te van quedando... Oh, simplemente hay amigos que se van. Sí, ¿qué pasa? O simplemente, ¿qué pasa? Pasa en tu vida y ya. Y fue una bendición en el momento que estuvieron, como te digo, tuve muy buenos amigos. Y si me están viendo, ¿saben quiénes son? Pero unos pasan y quedan. Y otros se quedan. y realmente en el momento cuento con muy grandes amigas, amigos también, hombres, Giovanni, con muchos amigos que quiero muchísimo, que son mis parceros, y también tengo una gran amiga que la conoces, de sobra, ya sabes quién es, ya todo el mundo, ¿dónde está ella? ¿está ella? Sí, y pasó aquí, bueno, y dijo, madre, está allá, él está aquí, hola Ginarbel, y cuando llegue dijo, no, que ya va a venir, ay, Gina también, como que ellos ya sabían que estarían acá. Sí, exacto, mi gran amiga, somos un partner, muy parceras, muy hermanas, estamos en los momentos difíciles, nos apoyamos en un consejo, estamos en los momentos felices, estamos en todos, en todos los momentos, creo que con ella no tengo secretos de ningún tipo, de todo, todo, todo lo que tenga que ver conmigo, es como mi, como mi diario y mi desahogo, o sea, a veces tengo que hablar, tengo que decirle cómo me siento, como cualquier ser humano, pues tenemos momentos, momentos bajos, momentos, obviamente, tristes, momentos felices, y siempre está ahí, y en fin, tengo muchísimas amistades, de Paolo Ochoa, también creo que la conoces, obviamente, también es mi gran amiga, con ella estuve en México, es mi manager, entonces, nada, compartimos muchas cosas, y también tenemos muchos años de amistad con ella, y nada, gracias a Dios, manda personas tan bonitas a nuestras vidas. Y antes de terminar el programa, entonces vamos a hablar del futuro, entonces, ¿qué podemos esperar de Joan, de proyectos futuros ahí en tu trabajo? A ver, el futuro más que, que de pronto esperarlo es, es trabajarlo, me explico, más que pensar allá, hay que hacer acá, entonces, hablo de mi presente, estoy trabajando muchísimo, estoy, por ejemplo, fui a México con ese fin de poder tocar puertas, y poder tener de pronto, a futuro, de pronto, una entrada a México como actriz, por lo que te conté, hay muy buenas posibilidades, entonces, digamos que he estado trabajando mucho, mucho, mi carrera, para poder llegar, donde obviamente quiero llegar, que es más allá, más allá donde me lleve, con la bendición de Dios, o sea, cada peldaño que vayas escalonando, es una bendición de Dios, entonces, donde llegues, vas a llegar bien, porque te va a llevar a algún lado, que es productivo, que es bien, con la bendición de Dios, como digo, y nada, a nivel sentimental, pues como te decía, si Dios me lo permite, encontrar una persona, que sé que hay personas por ahí muy bonitas, que, 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 que yo sé que podría haber un muy buen proyecto de vida emocional, entonces, hay estado emocional, no, yo sé que por ahí toda, por ahí hay unos, que siempre están pendientes, entonces, nada, y a nivel familiar, salud para mi familia, obviamente, espero muchas saludas, salud y mucho trabajo, mucho amor, y después del trabajo, mi amor, éxitos, mi amor, muchas gracias por venir, o sea, es que te quiero mucho, y ya sabes, que cuando tengas proyectos nuevos para contar, aquí están, claro que sí, aquí está, te quiero, te quiero mucho, besos, mañanas que siempre te acompaña, mañanas con Lani.